hola buenos a todos vamos a hacer un domingo de competición estamos como siempre en tweets estamos en youtube haciendo el live stream vamos a jugar al más bros de la 3ds vale salió hace una o puede que dos semanas que aún no había hecho nada de esto no voy a hacer no voy a hacer historia ni voy a hacer modo campaña ni nada así simplemente los domingos de vez en cuando igual que hacíamos con el mario kart y con historias de éstas voy a darle a empezar que si no va a salir el vídeo haremos domingos de competición que lo llamamos para hacer combate multijugador con la gente así que la gente del chat y eso que se vaya uniendo hemos estado haciendo unas cuantas pruebas y por pruebas quiero decir ha tenido que ser sobre la marcha pero con la 3ds hay algo de las para jugar online y resulta algo molesto voy a empezar voy a crear partida y vamos a limitar las partidas a tres jugadores porque a cuatro jugadores iba bastante bastante mal y voy a cambiar las normas antes de nada mientras una de la gente quitar los puntos de los objetos que por algún motivo no están desactivados la anterior partida habían salido objetos pese a que yo lo había desactivado pero qué más da vamos a voy a esperar que es una de la gente que se van a unir nada más que tres personas y que ya lo sabéis hasta tres personas voy a aceptar vamos a hacer una especie de mini torneo el que gane dos partidas no tiene por qué ser seguidas el que gane dos partidas de las que juguemos lamentándolo mucho hasta tres es que a cuatro es imposible es prácticamente imposible voy a intentar darme cuenta de quiénes son las personas que han jugado ya para que a lo mejor no repitan para poder intentar que juegue todo el mundo pero por amor de dios ha ido no lo voy a subir la parte que ha ido mal pero se ha desconectado dos veces y que más se ha desconectado dos veces no hemos jugado prácticamente nada todavía no vamos a empezar quiero no 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 le llega a dar al personaje magnífico voy a cogerme al principio al principio las normas van a ser sin objetos en partidas modo es más pero luego eso va a cambiar vamos a ir alternando alguna vez jugaremos en partidas normales con objetos con de todo y con personajes personalizados también probablemente pero quiero empezar cuanto antes porque llevamos casi una hora y aún no hemos hecho nada porque ha ido bastante mal pero la que hemos probado a tres jugadores ha ido por lo menos jugable no sé muy bien por qué no todas las partidas aún me deja que suena la gente no por favor no perdona continuar le toca a la los gatillos para comenzar con hasta todo el mundo listo vale si quiere vale ahora por fin ya digo quien gane dos partidas será como el vencedor de esa ronda iniciar otra ronda y iré cambiando de personaje por rondas tampoco quiero repetir mucho por eso que mira ha salido destino final destino final increíble buen trabajo yo sí me ha llegado a matar creo que le ha contado la muerte al otro yo si me había otro pero que no me daba ni puta cuenta está esta partida está yendo por la verdad no como las otras ha venido tú la culpa es tuya no 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 voy a poder comentar tampoco gran cosa Es que me pegan y tal Pero No sé Ahora mismo es que estoy un poco preocupado todavía Por los problemas de la conexión Pero esta partida está yendo bien Así que guay No noto nada de retardo la verdad Antes la verdad Pese a que fuéramos a 3 iba a peor Debe depender mucho la conexión de cada persona No sé, todo el mundo está diciendo que los servidores van bien Porque tienes que tener una buena conexión También al estar emitiendo imagino que perderé algo yo por mi parte Probablemente tenga yo algo de culpa del lag también Eventualmente le di Maldita sea, ¿a dónde va el otro? Pues nada No ha sido una buena idea No sé por qué he pensado que sería una buena idea ¡Papá! ¡H 제가ター! Hop! ¡H掉! ¡Hanit, y ya no no! ¡Hanit! 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 Ahí me falta un poco Oye, con 80 de daño La madre que le parió a Ganondorf Lo han hecho un poco más rápido, me lo parece a mí Creo que a Ganondorf lo han hecho un poquito más rápido El Brawl, el Brawl es que era un poco lento Wow, no es muy guapo tampoco Pero oye, ha estado a punto Ha estado bien Eventualmente También, bueno Yo sí, la verdad es que creo que lo han Ahora mismo, no se puede cerrar la sala No se puede quitar el hueco, ¿verdad? Ya no soy el que controla la partida Seguro que hay alguna forma de limitar el tercer hueco Para que no se te pidan invitaciones Lo he hecho mal Podemos cambiar de personaje si queréis Entre el mismo torneo, entre comillas Pero voy a Creo que por cada ronda de partidas Voy a conservar al mismo personaje Así lo dejo un poco organizado Estaban más en mis partidas con Yoshi Luego cuando terminemos Cuando gane dos combates a alguien Cambiaré de personaje Así que podéis proponer en el chat y eso Los personajes o algo que queréis ver No tengo a todos desbloqueados Ese es el único problema No he desbloqueado a todos He jugado Cuatro o cinco modos campaña Y unos cuantos Y unos cuantos modos Es más Ventura Pero nada más Nada más No sé No sé No sé cómo se desbloquean la mayoría Creo que es jugando al modo campaña Y también te desbloquean por jugar partidas Así que no es complicado Mira la gente ha cambiado de personaje Y no como yo Pero ya digo Yo voy a conservar al mismo personaje Por ronda de partidas Pero como no van a ser muchas partidas seguidas Jugaré con bastantes A ser posible Se vuelven a poner los objetos a cada partida Se vuelven a poner Nintendo ¿Por qué cojones? Nadie quiere jugar con tus objetos Deja de obligar a la gente a que juegue ¿Vale? Por cierto Se va alternando Quien elige las normas Entre partida y partida Así que Cuando terminemos una partida Fijaros si sois el que decide Y quitar los objetos Hombre Es que en el chat Antes de empezar Hemos decidido No es por ninguna cosa mía Casi todo el mundo ha dicho Que prefería jugar sin objetos ¿Vale? No es ninguna historia mía Se puede girar la mierda esa No lo sabía Uff Te lo has creído Que me va a quedar ahí Mierda de una Master Ball Me he equivocado de botón Quería volver a saltar Vale bien Estupendo Ah El Galaga está Checo De cojones Si la atrapa Que no es tan fácil Han deschetado a Metanine ¿No? Me parece que lo habían hecho Bastante peor en este juego No he seguido mucho Las noticias del juego Tampoco La verdad No hagas mofas No hagas mofas No hagas mofas Estupido muelle Nah Estoy jodido ¿Quién había ganado la otra partida? Se ve ¿No? Porque Me fijo en el personaje Y no en el nombre Es un problema que tengo A veces me fijo nada más Que en el personaje Y no en la persona Que estaba jugando Ah Te pillé Hasta luego pringao ¿Se puede liberar de eso? Porque la verdad es que creo que no El Galaga está súper cheto Oh oh Se está desconectando Se está desconectando Si se desconecta La persona que ha perdido ya Se sigue quitando De la partida Wow Combate suspendido Hombre Lo más probable es que hubiera ganado Capitán Falcon Capitán Falcon Siendo honestos Pero Yo sí Lo que pasa es que aguanta en el aire bastante Lo bueno que tiene Ah Solamente porque sí Una tercera partida Aunque Contamos que ha ganado Contamos que ha ganado Se ha salido Él Pues entonces va a ser complicado Pues La medalla al honor Para él Ha muerto Capitán Falcon Ha muerto Pero Le vamos a dar la victoria Porque sí Porque se ha desconectado Eh ¿Qué más da? Voy a Volver a crear la partida Para asegurar que se une nueva gente Esto ha sido una ronda de Dos partidas Una y media Ya ha sido más de lo que hemos conseguido jugar antes Seguido La verdad Así que guay Con objetos Pero guay Voy a crear otra partida Vamos Vamos a cortar aquí Y vamos a empezar una nueva ronda Así que nuevos entonces Entonces